¡Vamos allá! ni con tapas que ella rompe el torridero tu rogerá por tu glum Despieres con tapas no pica, camar, porque refleje de altura y pelea pero déjalo estar aquello tenga fuertes When, ihnen y bundes a frescas La memoria la gana local pero para su bunto, es fuerza Yo soy vivo y también es morredido, entre mi vida, cintura y mi cuerpo. Somos conteros, ariando velas, cargando al viento, la ruta te lasco. El llarón, vento y lleno, duro de la, con tu rol. Hoy nos levantamos, salí la plena, hoy rebramos, viva la piel. El llarón, vento y lleno, duro de la, con tu rol. A él le tocan pescar en el agua, y me tocan pescar a mi entierra. Esta noche lo he quedado en la taipa, y después lo he entrado yo en la iglesia. Yo no tengo la culpa, compadre, de querer y querer que me quieran. San Cristal la tiene todita, el hombre que sopa su tierra. Somos conteros, ariando velas, cargando al viento, la ruta te lasco. El llarón, vento y lleno, duro de la, con tu rol. Hoy nos levantamos, el de la, con tu rol. Hoy nos levantamos, el de la, con tu rol. El llarón, vento y lleno, duro de la, con tu rol. Tu rol de la, con tu rol. El llarón, vento y lleno, duro de la, con tu rol. El llarón, vento y lleno, duro de la, con tu rol.